A raíz de la situación en la provincia de Mendoza, que hubo una medida presentada por la ONG protectora en el juzgado número 1 federal de Mendoza, el cual tuvo un eco favorable, no así acá en el sur, ya que había sido rechazado por una cuestión procesal, una presentación hecha por la misma ONG, lo cual había dejado a los mendocinos que viven en General Vear, en San Rafael y en Malargue, por una situación tarifaria diferente a la del resto de la provincia. El gobierno de Mendoza siempre ha dicho que comparte el criterio de la nación en el sentido que hay que llegar a un marco de tarifas que puedan permitir que tengamos servicios con la continuidad, con la calidad y la cantidad que necesita la gente en todo el país. Ustedes saben que nosotros acá queremos tener más gas y en Alvear lo mismo, en el este lo mismo, y no podemos tenerlo porque falta gas, pero además porque faltan obras de gas que no se podrían tener ni pedir si vamos en contra de lo que es el propio sistema de distribución, transporte de gas. Con lo cual mal podemos estar en contra de lo que en el fondo busca el gobierno nacional. De ninguna manera es así. Lo que no tenemos coincidencia es en cuanto a la forma o a los tiempos en los cuales se quiere equiparar los atrasados precios que tendrían a los precios que realmente tiene el gas. No se puede, a nuestro criterio, en un bimestre, tratar de alcanzar el atraso de muchos años de atraso tarifario. Decidimos hacer la presentación en conjunto con los tres intendentes y en esto quiero rescatar especialmente la actitud de Jorge Vergara, que ellos tienen una tarifa especial, pero también tienen un porcentaje, en este caso, del 400%, ya que los comprende la tarifa patagónica, para resumir, un poco más complejo, para resumir más o menos así, con lo cual ellos las tarifas son menos elevadas que aquí. Pero esto lo que busca no es ir en contra de nadie, sino es, hablando en términos futbolísticos, parar la pelota, hemos presentado una acción declarativa de constitucionalidad con una medida cautelar que pide que por seis meses se suspendan las resoluciones de la ENERGAS, que no se realicen cortes. ¿Y esto para qué? Porque nos va a permitir trabajar, sentarnos con la Nación, en lo que estamos por hacer, a tratar las realidades regionales. En este caso estamos hablando de Cuyo, pero a su vez dentro de Cuyo, no es lo mismo la producción en la provincia de San Luis o de San Juan, que en Mendoza. Incluso en Mendoza mismo hay características particulares del sur respecto del norte. Yo siempre digo y lo he trasladado incluso en alguna charla de la Nación. No es lo mismo cuando uno tiene un incremento de un servicio como afecta a industrias de distintas características. En algunos casos hay industrias que lo pueden volcar al precio del producto que ellos producen. Hay otras, como en el caso de los hornos de ciruelas, no lo pueden hacer. Uno tiene una boleta, cuando esperaba pagar 100 pesos, 200 pesos, y le llega una boleta de 300, 400, la paga, y va a tener un crédito en el caso de que esto cambie, nos acepten la presentación nuestra. Si pagaba 100 pesos, 150 pesos, le llegaron 1.000, 1.500 pesos, que no la pague. Porque realmente el problema sería si no nos dan curso a nuestra presentación. Acabamos de hacer una presentación, no sabemos obviamente en qué tiempos va a salir la respuesta o la decisión del juez. Por lo general son decisiones que se toman rápidamente. Así que en principio yo pediría que tengamos paciencia por 24, 48 horas.